Llegó diciembre y en nuestro salón de belleza contamos con las últimas tendencias en moda capilar. Extensiones de cabello, natural, sintética y orgánica, postizos, lace frontal, piluquines, barbas, bigotes, tratamientos capilares, alisado inteligente con cristales alemanes, botox capilar, tratamiento espejo. Contamos con técnicos capilares que resaltarán su belleza. Además, manicure, pedicure, extensiones de uñas en tela, gel y acrílico, baño solar, opi, decoraciones, cortes de cabello, peinados, asesoría de belleza en general. Visítenos en Ciudadela Simón Bolívar, Avenida de las Américas, diagonal al radar del aeropuerto. Nos encuentras en todas las redes sociales como arroba pelucas y postizos. Pelucas y postizos, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2019.